...existe para esa pelota el equipo de Acapurro. Acachá que tocaba, la pelota, otra vez hacia adelante. Viene Pereira, tiene el primero, va Pereira. ¡Gol! 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 ¡Qué feliz, el sape Pereira! Una gran habilitación para la definición de subla del número 9. Bien sesgada contra el palo izquierdo. Encontramos la primera alegría. Encontramos la primera emoción y la aporta el sapo. El sapo, sí, el sapo Pereira. Fénix 1, Sudamérica 0, surdazo, bien abajo contra el palo. Qué jugada rápida, que va a ser filtrado, pasada. Para la definición después de Ignacio, que va a ser la salida del artículo. Define cruzarla y definir con mucha categoría. Es bueno lo que hace Fénix, porque después lo hace rápido y con claridad. En ataque, con visión de juego, con lectura de partido. Es muy buena la gocha que le mete Ignacio Sosa, el juvenil, a Pereira. Se juntaron los Nachos, se juntaron los Ignacio y llegó el gol. Gana el equipo de Capurro.